Autoridades del suroeste del país toman medidas preventivas. Ciudadanos temen por las posibles inundaciones por esta zona. El AINE Velázquez nos tiene los detalles. Tras la alerta amarilla que han emitido las autoridades del suroeste del país, la Alcaldía de Barahona ha convocado a la Cruz Roja, policía y demás instituciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así mismo, instaron a la población que se mantenga alejada de las zonas costeras y de los ríos. Un encuentro ahora con la Cruz Roja Dominicana, con todo el equipo de apoyo del ayuntamiento y diversas instituciones para dar el seguimiento, aunque ya vemos el pronóstico que lo que vamos a tener es lluvias, pero no lo podemos descuidar porque los fenómenos naturales son impredecibles. Y nada, preparado. Por otra parte, en la provincia de Azua también mantienen alertas. Nosotros ante esa situación nos mantenemos alerta en labores de prevención y monitoreo de nuestra zona vulnerable para dar respuesta en caso de que sea necesario a esas comunidades. Asimismo, residentes de los sectores La Nevera, Acapulco, Libertador y Flamboyán de Azua manifestaron su temor entre los pronósticos de UNAMED y piden la intervención de las autoridades para darle mantenimiento a las cañadas que podrían provocar inundaciones. Muchísimo temor porque hace siempre cuando llueve mucho el río se mete y no indunda nosotros aquí y después indunda lo de allá abajo. Aquí son 18 casas a los justos que se le meten el lodo cada vez que ese río se tapa. Por aquí no hay autoridad, aquí no hay autoridad hablándole mentiras al pueblo. Desde que llueve aquí no podemos ni siquiera cruzar cuatro y cinco horas para cruzar, para llevar los productos de comer a los niños cada vez que llueve. Y el gobierno se ha olvidado de nosotros. Cuando llueve nadie puede pasar por aquí por la carretera de la Yayita. Según UNAMED habrá incremento de lluvias para la región del suroeste a partir de esta noche. Elaine Velásquez, NCDN